Vamos, que es la prometedora, eh. Vamos, que es la prometedora, eh. Vamos, vamos. Esa. Arriba. Arriba, arriba. Vamos, despacito, despacito. Despacito acá con Camita, eh. Y le hace con la mano, con todo. Esa. Vamos, Carla. Esa. Arriba la palma. Arriba la palma. Arriba. Otra vez, otra vez. No, denle otra oportunidad. Se estaba acomodando. Se estaba acomodando. Le movieron ante el toro. Vamos, que ahora sí. Esperen que se agarre bien. ¿Lista? Avisa cuando. Vamos. Vamos. Vamos, Juan. Esa. Esa. Eeeh. 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 Vamos. Arriba la palma. Gracias, Ramírez. Aooo. Aooo. Esa, esa. Eeeh. Applauso per la palla. ¡Gracias!